Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luina Ferrer. Hoy vamos a preparar un riquísimo bowl con atún. Vamos a empezar agregando granos de elotes, vamos a agregar nuestros chícharos y zanahorias, agregamos un poco de jitomate y agregamos nuestro atún. Yo estoy utilizando atún en agua. Ahora vamos a mezclar queso crema en temperatura ambiente, agregamos mayonesa, agregamos pimienta, yo estoy utilizando pimienta con limón, y agregamos cilantro finamente picado y desinfectado previamente. Incorporamos. Ahora a nuestro bowl le vamos a agregar el queso crema, agregamos aguacate, y listo, mira, así de rico queda nuestro bowl. Te lo sugiero como una cena, es un platillo muy rápido y delicioso. Yo soy Luina Ferrer y nos vemos para la próxima receta. Por favor, si te gustó no te olvides de suscribirte, compartir y regalarme un dedito arriba. Bye.